El apellido suena fuerte y grande en la trayectoria De Culiacán a los Llanos, la brecha sabe su historia Y el talento pa' seguirle, a mis entorres le sobra Le gusta que lo repiten, pero les pone el ejemplo No se trata de ser de rancho, si no se luce el sombrero El M23 la regla, deja de ir ser caballero Con una banda, un conjunto, le gusta rapar las botas Y si le mete campaña, sin choleca pero la morra Dieciocho hijos en lista, y otros más por ahí se asoman Las torres no se ladean, con tan furiosos ciclones La cimentación de piedra, no han dejado que lo logren Materiales de los Llanos, garantía tratar con hombres Su padre es una figura, pero todo está muy claro El respeto no se gana, si el hijo sale mal creado Misael trae su librito, se ve que le ha funcionado Elige un mano derecha, el refuerzo al brazo izquierdo Para abrazar a mis hijos, y a la mujer que más quiero Por haberme dado vida, y alimentarme de pecho Misael trae su librito, se ve que le ha funcionado